Buya, lo hicimos ¿Qué hicimos? Iremos a la cárcel Pronto, busca tu pasaporte Esto fue tu idea Fue idea tuya, viejo Tú dijiste que querías una pizza Y yo dije que no teníamos dinero ¡Ah! Debo esconder unas cosas ¿Qué? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¿La pizza? Piscina, centro para ancianos Piscina, centro para ancianos Piscina, centro para ancianos ¡Ah! Tengo que ser racional sobre esto ¿Cuáles son los beneficios del centro para ancianos? Tiene muchos beneficios Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una piscina? Ya sé lo que tengo que hacer ¡Konga! Bienvenidos, abuelos Oye, hermano Yo sabía que cumplirías Supongo que nos dejamos llevar un poco con todo eso de la pizza Podría decirse que sí Pero todos los días se aprende algo ¡La pizza! Ahora, demoró 31 minutos en entregar esa pizza Entonces no tengo que pagar El repartidor llegó tarde El anciano tuvo pizza gratis ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Paparrita! 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 Lamento lo de la piscina, Star Me alegra que los ancianos de la ciudad tengan un nuevo lugar para reunirse Y aunque entiendo que este no es el escenario ideal, aún así me gustaría mostrarte mi bikini. ¿Qué? No, digo, es decir, ahora... ¿Listo?